En la cabeza es nuestro compromiso, nuestro compromiso con los colectivos más vulnerables. ¿Y hay un colectivo más vulnerable que los niños? Pues pensamos que no. Y si encima son niños que están pasando por dificultades, es donde más cerca tenemos que estar. Por ello, borde a trasladar la vida y a nuestro compromiso y a felicitar a la asociación El Gancho. Y luego una reflexión personal. Soy afortunado. Soy afortunado porque en teoría yo me dedico a dar préstamos. Y hace un rato he estado con un gran empresario que llevaba una pulsera de la Sotea Azul y le he dicho me tengo que ir que me han invitado a participar en la presentación de la Sotea Azul. Y estaba hablando de un préstamo y estamos hablando de cuestiones financieras. Y tengo la suerte de estar en una entidad que da préstamos y gracias a la confianza de nuestros clientes pues nos permite participar en este tipo de actividades, de colaboraciones, de iniciativas. Y eso me hace... Gracias.